Y esa es la diferencia entre ser malo y bueno. ¿Qué han hecho recientemente que fuera bueno? Muchas buenas acciones, ¿verdad, amigos? Por ejemplo, Tiburón se ofreció como salvavidas. Tarántula nos ayudó a abrir la puerta. Serpiente salvó a un conejillo de indias de un edificio en llamas. Y Piraña no dejó que se desperdiciara la comida. ¿Ven? No somos tan malos para ser buenos. Ningún conejillo de indias fue lastimado en la grabación.